Bueno, si lo que nosotros queremos es instalar un negocio, acá lo tenemos a Walter Vallas y lo vamos a aprovechar un ratito. ¿Cómo estás, Walter? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo está el mercado en este momento? Contanos. Yo sé que ustedes están trabajando mucho, pero bueno, hay una realidad, indudablemente, ¿no? Sí, sí, el mercado está bastante cauto. Por suerte hay muchas consultas todos los días de los rubros variados, desde tienda, mercería, carnicería, verdulería, ya no hay un rubro en general. Está buena tu definición, la palabra cauto. ¿Es el momento en donde la gente justamente pasa por ahí? Sí, sí, o sea, uno ahí se da cuenta, o sea, la gente en necesidad tiene de seguir o ampliándose o renovando las maquinarias que tenga, entonces va, consulta, pregunta, analiza precios, costos, que yo calculo que deben ir a muchos lugares o a colegas amigos también a consultar. Y es como todo, o sea, hay gente que es muy marquista, llamémosle, y van y buscan una marca en particular, entonces consultan uno o dos precios, y hay gente que no, o sea, va buscando a ver cómo lo puede ir armando, y bueno, y compran nuevo, y el que no llega a lo nuevo, si puede conseguir algo usado también y que esté usado y bueno, mejor todavía. Decime, y en cuanto a los rubros, hoy particularmente, ¿cuáles son los más requeridos? Los que, por ejemplo, bueno, tienen mayor salida, en tu caso, desde la instalación de un negocio. Y hoy los que más se están moviendo es todo lo que tenga que ver con pequeños locales como despensas, pollerías y minigranjas, hubo un par de clientes que han abierto nuevos locales de carnicería y pollería, que eso está bueno porque uno se da cuenta que todavía hay gente que quiere y apuesta todavía al país, eso está bueno en seguir adelante. Con altibajos, como en todo momento, hay semanas del mes que se nota por ahí la falta del dinero, pero cuando se inyecta dinero, enseguida la rueda se empieza a mover ahí. A ustedes, por ejemplo, estamos hablando con Walter Baras, ¿a ustedes les llega a la gente con la idea de lo que quiere hacer o ya llevan todo concretado y dicen, dame esto, dame... ¿En general cómo es? Muchas veces vienen con el salón ya medio visto, pronto a alquilar. ¿Cómo lo instalarían? Exacto, vienen con una idea en general, entonces uno más o menos lo acomoda, lo ordena, y después, bueno, ellos en base a eso ven, si terminan comprando todo o uno le va asesorando a decir, esto es lo mínimo e indispensable que necesitas para arrancar. Y dentro de, lógicamente, sus posibilidades económicas muchas veces. Claro. Hay gente que viene y compra todo de una sola vez y hay gente que va priorizando las maquinarias que necesitan. Me imagino que en el rubro tuyo, desde Santa Fe, ustedes trabajan para también el interior, porque el interior desde la provincia, en muchos pueblos, no existe un local comercial que te vaya a instalar un negocio, que tenga todo lo necesario como para instalar un negocio. Por eso, desde el interior de la provincia de Santa Fe, o la provincia de Entre Ríos, ¿acuden a Santa Fe particularmente? Sí, lo que tiene Santa Fe, un hecho raro, y lo comentan muchos viajantes, es que hay bastantes locales que se dedican al rubro gastronómico, o sea, a la venta de gastronomía. Por eso, lo que se da en otras localidades, que hay un único local, o a lo sumo dos locales. Estás hablando de los elementos para... Para equipar... Para equipar un local. Para equipar un local de gastronomía. Entonces, se da una competencia sana entre todos los colegas del rubro. Y por ahí lo que hace es que tengamos diferencias de precios con otros salones del interior de Santa Fe, y hasta a veces lo que es Chaco, Santiago del Estero, el mismo Paraná. Con eso es mucho más conveniente sacar a Santa Fe. Sí, mucha gente de la zona de Entre Ríos, de Paraná, viene bien a Santa Fe. Claro. Y hay muchos locales de gastronomía que han aparecido últimamente en Santa Fe mismo, ¿no? Sí, sí. Se ve que es un rubro que... Permanentemente crece. Permanentemente está en crecimiento. Me dirán los gastronómicos, sí, pero también cierran mucho, ¿sí? Es verdad. Abren y cierran. Por suerte son más los que abren... Claro. ...que los que van cerrando. Pero sí, sí, hay mucha gente que viene del interior a Santa Fe a comprar. Y eso, bueno, eso hace que uno también vaya todos los días tratando de innovarse y buscándole, como quien dice, la vuelta para atenderlos. Y, bueno, hoy el tema traslado, costo de movilidad, de flete, hoy se hace un número importante. Claro, claro, claro. Todos son detalles que la gente tiene que tener en cuenta. Por eso, por eso, a eso iba en cuanto a que cuentan con, en el caso de ustedes y en tu caso particular, Walter, que haces un asesoramiento integral. Sí, sí. Para aquellos que te consultan con respecto a cómo instalarse en Santa Fe actualmente. Así es. Eso es igual. Uno trata de tirarle todas las ideas que tenga y todos los pros que puede llegar a tener en un salón, porque hay muchos que están entre dos o tres salones, todavía no están indecisos, entonces... ¿Qué tiene de bueno uno, qué tiene de bueno el otro? ¿Qué tiene de bueno uno, de otro? ¿Qué es lo que hay que fijarse, por ejemplo? Y lamentablemente se han dado casos, por ejemplo, de gente que ha abierto... Pero le harás ahí y podés cerrarle en tu futuro inmediato. Sí. Buscar el lugar, depende de la zona, puede ser propicio para tal o cual rubro del comercio que uno quiera hacer. Y algo que yo le digo a todos los que entran a negocios, pero algunos lo toman y son muy cautos, de que por favor exijan el final de obra para el local comercial, porque después empiezan los problemas, con que no están los planos, no se los quieren habilitar, así que eso lo tienen que pedir. Teniendo ese papel en la mano, después los otros trámites municipales y de inscripción en la AFIP, lo otro se hace porque no hay problema. Pero el tema de tener hoy el final de obra es muy importante. Perfecto. Sé que algo vamos a realizar en este mes para movilizar a los oyentes que tengan en cuenta, algo particularmente con Walter Balas aquí en el programa, en el IMAN, así que bueno, ya te comprometo que seguramente lo vamos a charlar, pero en principio hoy no lo vamos a anunciar, pero lo estamos preparando como para anunciarlo en los próximos días. Finalmente te consulto, aquellos que te van a ver a tu negocio, vos también vas al lugar donde ellos van a abrir para trabajar, para darle toda la información necesaria en el mismo lugar. Sí, ya mucha gente va al negocio y algunos nos llaman por teléfono, tratamos de ir hasta el local, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, como te decía hoy, de tener en cuenta. Medida del salón, ancho de las puertas, bueno, encontramos con puertas de 70, de 80 centímetros y hay máquinas que no pasan. Entonces hay que encontrarse... Desarmando vidrieras, sacando rejas y bueno, son todos costos que por ahí el inquilino no los tiene a la hora de alquilar un salón y hoy llamar al vidriero y sacar un ventanal o una puerta de blinde y una reja, hoy tiene un costo importante. Cauto, la gente está cauta, o sea, pero felizmente... Esperanzados. En el caso de ustedes, claro, esperanzados y trabajando mucho de un tiempo a esta parte, bueno, ya son unos cuantos años que están dedicados al rubro. Sí, ya vamos a ir para los 14 años. 14 años y arrancando casi de cero, o sea, formándose en esta actividad y ahora ya con la posibilidad de dar todo lo que se ha aprendido. Si Dios quiere, ya en diciembre que yo estoy inmerso en este rubro, ya voy a cumplir 20 años trabajando. Claro, pero en soledad, digo en soledad, abriéndote camino solo... Ya 14 años. 14 años. Bueno, felicitaciones y a seguir adelante. Gracias a vos por la invitación. Por favor, gracias por visitarnos y por darnos algunos datos que por allí son interesantes para que la gente los tenga en cuenta porque indudablemente que hay gente que estará escuchando y que puede estar pensando en la posibilidad de abrir el negocio en un local comercial pronto. Y que, bueno, se asesore, que haga las cosas como hay que hacerlas bien. Así es, Hugo. Gracias. Muchas gracias. Walter Varas pasó por nuestro programa...